La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Venga a nosotros 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 Y no nos dejé caer Y no nos dejé caer Amén Persona Que anda llevando Y trayendo Poniéndole mal corazón Aquel que lo tiene Es bueno Ay, yo ya no soy aquel que era Yo ya no soy aquel que era Ni el que solía A deseo Soy un cuadro de entretención Pega y tola Pau Ya, 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 ya Favore, favore Le pedí que me ayudara Le pedí que me ayudara Y no me negó favore Ese fue el punto y la hora Que empezaron mis dolores Ese fue el punto y la hora Que empezaron mis dolores La huertecita que este mundo ha dado La huertecita que este mundo ha dado La huertecita que este mundo ha dado Como lo mismo me quito que me ha dado Ni he perdido ni he ganado Ni he perdido ni he ganado Si nadie siente el ajeno Pa' que la vea publicada Si nadie siente el ajeno Si quieres irte vete Vete a la calle Carretera y mantal Que la puerta está abierta Y no tiene llave Rompe la traba Y corre No vuelvas ni la cara Pa' atrás Si quieres venir No vengas por Dios Tu es tuya la guerra de sufrir Vivo mejor sin ti Sin ti vivo mejor Y con tantos males Y a pingar Cabo Serrano Vení yo A coger lo que sembraste No me llegaba la fuerza Como nube El empeño De mañana hice firmeza El corazón mío El corazón mío Agorpecito me lo van batiendo Igual que hierro un sendillo Serranita me lo van batiendo Igual que hierro un sendillo No, no, no You don't dream El enero ¡Suscríbete! 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 Gracias yo no tenía Y San Juan Meo, el adiós La he sembrito 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 La he sembrito